¡Fuertes! ¡Pianero! ¡Arriba, lujo! La batalla Falta semejante Falta tu presencia Carriera y confeña Falta semejante Que sigue en el nombre Y escribiré mi historia Con la palabra gloria Lo que hay que acudar La mañana se lupina La verdad y la bendiga Se llama gloria ¡Gloria! ¡Fáltase en el aire! ¡Fáltase en el cielo! ¡Quémame tu fuego! ¡Fúntale la nieve! Déjame mi beso, déjame mi beso, déjame mi presente, te pido un gloria. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oí, yo soy rebelde porque siempre es el rato, me eligieron todo aquello que pedí, y me vieron solamente en comprensión. Y quisiera ser como el hombre, como el hombre aquel que se vi, que quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y de ahí, y de olvidar, pero de un color y soñar, y vivir, y sentir, solo amor. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que se vi, y quisiera dar lo que hay en ti, todo a cambio de una amistad. Ni cantar, ni reír, ni olvidar, pero vengo Ni soñar, ni vivir, ni sentir, solo amor Te amo, monedas, te amo, ay, respete Amor, si sale cara diré que tu amor está muerto Yo te amo, me siento tu amor, tu nombre es solo de ti Con fuego dentro del alma, quemando en la cama Vivo el amor en tu brazo, pierde mi propio fracaso Hoy necesito tu piel, voy a hablarte Corarte, te amo, monedas, te amo, al viento te amo Si sale cara diré que tu amor está muerto Yo te amo, me siento tu amor, tu nombre es solo de ti Con fuego dentro del alma, quemando en la cama Mam, 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 mam Mi sol, muere el aire en mi color a inmenso, mis ojos luces de un rosado intenso. Hacemos contra la soltería y el aire acentas de la alegría. El estilo que en las estrellas me dice solo, solo dos atrellas. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.